Con este vídeo, el Programa de Empleo y Formación San Roca Activo junto a la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales desean acercar cómo realizar los trámites electrónicos. En sólo cuatro pasos podrás obtener su certificado digital y podrás realizar de forma segura todos sus trámites administrativos por internet. Es importante que el ordenador donde solicites el certificado debe ser el mismo donde tendrás que descargarlo e instalarlo cuando termine el proceso. Accede a tu buscador Google y escribe certificado digital. Aparecerá una página cuyo nombre es Certificado Electrónico de Ciudadano. Haz clic dos veces. Ya estamos dentro de la sede electrónica. Elige la opción Obtener certificado presencial. Aparecerán cuatro pasos. Paso 1. Configuración previa. Compruebe que tenga alguno de estos navegadores. A pie de la pantalla aparecerá el enlace para proceder a la descarga del programa. A continuación aparecerá el software necesario para el sistema. Dependiendo del sistema operativo que tengas ordenado tendrá que cliquear uno u otro. En nuestro caso es Windows. Ve a la opción de descarga y ahí podrás iniciar el proceso de instalación. El proceso tardará varios minutos. Recuerde que necesitas descargar e instalar la autofirma en el enlace rojo que aparece en el vídeo. Paso 2. Solicitar certificado. En este paso tendrás que introducir tus datos, DNI o NIE, apellido y correo electrónico. Esto es muy importante porque es donde recibirás el código de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Debes aceptar las condiciones y cliquear en Enviar petición. Paso 3. Acreditar identidad. Debes asistir de forma presencial a la oficina del Ayuntamiento de San Roque, autorizada para ello, CPD. Pero antes de ir al CPD, deberás solicitar cita previa a través de la página web del Ayuntamiento de San Roque. Una vez dentro, ve al apartado Cita Acreditación Certificado FNMT y cliquea. Tendrá que introducir los siguientes datos, nombre y apellido, DNI o NIE y correo electrónico, donde le enviarán la cita. Debes introducir el código suministrado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Le damos a Enviar. Paso 4. Descargar certificado. Deberás introducir DNI o NIE, primer apellido y el código que le ha facilitado el CPD. Acepta las condiciones. Cliquea en Descargar Certificado. Y pasado unos minutos, podrás realizar sus trámites administrativos de forma segura. En el siguiente vídeo podrás encontrar cómo se realizan trámites electrónicos en la página web del Ayuntamiento de San Roque, en su sede electrónica.